Me la paso pensando En lo que conviene y en lo que no En lo que me corre y en lo que no Yo seguiré llevando El besaje siempre es como es Siempre lo en la lengua diré que La familia me corre Esta pista me corre Jesucristo me corre Yo te voy a decir, se me corre a mí Su presencia me corre Su palabra me corre La iglesia me corre Yo te voy a decir, se me corre a mí Hay cosas que me corren y otras que no Yo solo tengo claro Cristo me amparo En la calle ahí donde me paro Los rostros y labores de espetaje No hay miedo pa' gritar Que Jesús es la salvación Y lo digo aunque la vida me quieran quitar Hay muchas cosas que antes me corrían Pero ya no me convienen Sinceramente no sé ni por qué las hacía Sin el mundo no hay na' que me llene Conozco lo que debo ser Conozco lo que debo ignorar Ya no hago coro con lo que me corría Ya no estoy en ese corral Ni unión larga a mí si me corren También que la gente perdone La armadura te la pones Y cambia tu vida, victoria y montones El flocito me corre Sin ni enseñar nada A mi nena buena El rosito también me corre Y también la sangre del Cristo por mi pena Las revelaciones me corren Me hacen brincar como Jordan Morir para el Cristo me corre No te cagas como la torre Peace, peace El abuso verbal no corre Todo el me macha me corre Pero esta alborracha no corre Los demonios corren cuando escuchan a borrero La letra es de la del colero Mi reina pone esto que está cómodo En las manos de Dios que no creo El enemigo sigue activo Destruyendo al enemigo La amiguitud de Dios prendido Rápido te quita, rápido te quita el frío, frío Y un call of grace La familia me corre Esta pista me corre Jesucristo me corre Yo te voy a decir Que me corre a mi Su presencia me corre Su palabra me corre La iglesia me corre Yo te voy a decir Que me corre a mi Desde que Dios dijo Corre ven a mi Ya no me corren los Benjamins Me corre cuando Dios nos hable Los sueños a mi Alcorrillo Dream Team No trending Que el evangelio por números No doy en trading Los corazones de la gente Son más importantes Que el cheque Y uno re-understanding No estás entendiendo No me corre lo que tú me estás vendiendo No me corre decir lo que tú estás diciendo De que te valen los millones Si esa misma es la cantidad De las almas que se está perdiendo Soñador como José Decapitao como Juan Tengo mi Corona Fluparé en Dallas No me corre de lo que las canciones hablan De que te vale ser un diccionario Sin palabra Lo que nos corre es lo que nos gusta Han escuchado Pauneto Bianca de Grace Borrero Y ahora me toca a mí El evangelio me corre Me corre mi clan Me corren los brother Philippi Natan Capitán América Y Spiderman Me corre Bicosí Y el estilo de puta en clan Me corre la retro Me corre la jersey A mí me corre la Biblia Me corre RD Me corre PR Me corre mi familia Todo me ilícito Pero yo aprendí a ser solicito A mí me corre la música urbana Pero no me conviene lo explícito Los humildes me corren Los mentirosos no corren Y a todo aquel al que yo no le corra Que please de sus redes me borren Me corre el evangelio Me corre la nueva generación de la música urbana Me corre el productor de esta pista Kardec Me la paso pensando En lo que conviene y en lo que no En lo que me corre y en lo que no Rompiendo ¡Gracias!